Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este, estamos aquí en un nuevo video Y nos espiamos la novia de Sonic con otro chico Y estamos aquí con Cata Anuncia Y bueno chicos, recuerden dejar su like, suscribirse para más episodios También activar esta hermosa campanita Y también encontrar las palabras ocultas que están en este video Y suscribirse al canal de mis amigos que están acá abajo en la descripción Corre, corre, corre Cata, cata, cata Vamos, que Sonic, que Sonic no se puede enterar de que estamos aquí los dos juntos, vamos Cata ahí está, vamos a espiarnos, Cata Vamos, vamos Cata, corre, corre Y lo ponemos y listo Oh, quedó muy bonito Cata, está preciosísimo Ahí está Cata Anuncia, llevamos toda la tarde haciendo este castillito de arena Remolcando la arenita y jugando en este parque bien bonito Ajá, este era uno que hice antes Oh, claro, pero Cata son idénticos Viste, tengo una habilidad haciendo castillos de arena increíble Uy, 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 eso es verdad, pero Cata, ¿sabes en qué también tienes una habilidad increíble? ¿En qué? Haciendo las mejores lentejas de toda la ciudad, así que sí, vamos a tu casa a comer ya, Cata Venga, vamos a comer algo, ven Dale, Cata, Anuncia Ah, Demi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cata? ¿Qué pasa? No lo sé, está extraño, está llorando, ¿qué hacemos, Cata? ¿Lo evitamos? ¿O qué hacemos? Bueno, llegamos un poquito adelante Eh, hola chicos, ¿cómo están? No lo miren, no lo miren No lo miren, no lo miren Chicos, chicos ¿Qué pasa? Bueno, dime, ¿qué pasa? Es que tengo un chisme y pasé el otro día a toda velocidad y vi a Emi como chico y era más guapo que yo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí Y ustedes se ven que son muy curiosos, así que quiero que me ayuden, les pagaría con, no sé, con huevos Uy, Cata, mejor vámonos, nada, tome su huevo Vamos a comer, Anuncia Sí, vámonos Por favor, bueno, ¿y si les pago mil diamantes? Eh, uy, Cata A ver los diamantes, a ver si es verdad No, 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 primero, mira, necesito que graben a Emi, por favor Ya cuando lo graben, hacemos negocios Más quiero saber si me engañan o no me engañan con ese tipo O sea, a ver, a ver, espera Tú lo que quieres es que nosotros espiemos a Emi a ver si está con otro chico y te contemos y lo grabemos ¿Eso quieres? Sí, sí, eso, eso, mero Bueno, pues Suena ilegalísimo Suena ilegal No, 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 ya digamos que es como, es para un programa Eso, 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 que son como, no sé, de un programa de chismos, ¿va? Ah, un programa Ah, me recuerdo uno A mí también, Cata, anuncia A ver, bueno, bueno Aceptamos, pero con la condición que apenas detengamos el chisme, nos dan los mil diamantes Dale, dale Entonces aquí nos vemos cuando detengamos el chisme Hasta luego, Cata Ahí te ves Vamos, Cata Ahí te ves Oye, Cata se ve muy feliz, creo que Sí Cata, tengo una pregunta Sí, ¿qué pasa? Yo lo único que sé es que Amy vive en una casa rosada, creo que es la de allá Pero, ¿y si lo quieres? ¿Y si está en su casa? Sí, si está en su casa y no le está haciendo nada Y si él dice que está saliendo con otro A ver, vamos a ir a investigar, Cata Ven, 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 ven Sí, me vas a preguntarle directamente a ver qué pasa No, no, espera, Cata No le preguntemos directamente ¿Y si mejor la espiamos? Bueno, vamos a acercarnos poquito a poco Dale, Cata, vamos a acercarnos poquito a poco Ahí está La veo La veo, la veo, Cata Ay, Dios, ay, Dios Que al final voy a llegar tarde a la cita Corre, corre, corre Por aquí, por aquí No voy a llegar tarde Las llaves aquí Ay, Dios, que voy a llegar tarde a esa cita Ay, Dios, que me va a estar esperando el chico ese tan apuesto Cata Ay, Dios Espero que se haya vestido bien Oye, Cata, me acaba de decir que hay una cita con un chico tan apuesto Ay, Dios mío, no me lo puedo creer Ay, yo que estoy detrás Cuidado 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 Ocultémonos, ocultémonos Vamos a acercarnos lentamente, Cata Ven, ven, ven Ay, Jesús, ay, Jesús Hola ¿Quién es ese chico rubio? No lo sé, ese chico rubio No, 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 Cata No me lo puedo creer Ese chico rubio es la persona que yo, tú y yo ya sabemos No es el novio de Lady No me digas eso que es el novio de Ladybug Sí, Cata Están hablando o algo Pero es que no los escucho Tenemos que acercarnos más, Cata Anuncia A ver, acerquémonos por aquí a observar Es que no veo Cata, están ahí comiendo A ver, a ver, pon un bloquecillo o algo, Cata No, Cata, no rompas eso Nadie se va a dar cuenta, Juncho Ahí están comiendo Pero no los escucho, Cata A ver Un momento Ay, Dios Te he echado muchísimo de menos Es verdad, tanto tiempo sin vernos Menos mal que nos hemos podido encontrar hoy Que tenía el día libre y no tenía que ver a Sonic No 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 me lo puedo creer Y el otro está inonadado Está en silencio observándole la cara ¿Qué haces eso, Sonic? ¿Cómo se atreve? Ay, o Amy, Amy Muchas gracias por invitarme hoy Perdón Es que andaba Captivado con sus ojos hermosos ¿Cómo? Está Captivado con sus ojos hermosos A ver, a ver Sigamos escuchando ¿Cómo decirte? O sea, ese es el restaurante más caro de toda la ciudad Así que, no sé Pide todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras ¿Verdad? Que yo tengo muchos negocios aquí en esta Maca ciudad Pide, pide Sí, espero que Sonic no se entere de nada Ah, ¿quién es Sonic? Perdón Nadie, nadie Tú no te preocupes Pero Ah, ya me llegó a la mente Oh, oh, oh Es tu amigo ese Amigo, ¿verdad? Sí, sí Tú no te preocupes por él, ¿vale? Vale, vale, vale Cata, Cata, Cata Está diciendo que son su amigo O sea, que le está mintiendo Que no lo conoce Sí, sí, que no lo conoce Vamos a ver una cosa, Cata A ver, creo que no hay camarero Y si te haces pasar como camarero, Cata Y le preguntas a ver qué quieren de comer Dale, ponte el bigote, Cata A ver Póntelo, póntelo Perfecto, perfecto, Cata No he visto nada Dale, dale, dale Camarero Camarero, ¿cómo está? Buenas tardes Oh, hola camarero, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué quieren de comer en la lista de caracoles? Uy, yo quiero que trate a la damisela Todo lo que se merece Tráigale lo mejor que tenga de menú Lo más caro, por favor Bueno, le voy a traer sopa de erizo azul ¿Sopa de qué? ¿Erizo de erizo azul? Bueno, da igual No te hacen triches la comida Pero céntrate en lo nuestro, ¿vale? Mmm, está rico el pastel, ¿eh? Muy rico Tenemos que hablar de lo de la última vez, ¿vale? ¿Te acuerdas? ¿Qué te digo? Sí, pero tenemos que ir al cuarto O sea, súper secreto Después de comer, vamos si quieres a la habitación con jacuzzi Que ya lo he reservado, ¿vale? ¿Cómo? Va, va, va Me parece perfecto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí viene, ahí viene Kata A ver Ya traje la comida A ver Un pescado azul ¿Azul? Sin cocinar Buena petic ¿Ah? Muchas gracias Pero Kata, Kata, Kata ¿Qué le acabas de dar? ¿Cómo que un pescado azul sin cocinar? Que se entere Que se entere de los indirectos Y que diga Ay, ese azul me suena, ya Ese azul me suena algo Mira, Kata, yo te voy a decir una cosa Mientras tú estabas por ahí cocinando Le empezó a decir que iban a ir a un cuarto con jacuzzi privado Que no sé ¡Aaah! ¡Uy! Pobrecito, Kata Oye, Kata, te ves sexy con bigote Ay, ¿viste? Y este pollo también se mira mucho No sé por qué Eh, no la miras mucho, eh, pollo Ven para allá Digo, digo, eh No pasa nada, Kata Lo bueno, digo, ¿qué es? Lo tengo todo grabadísimo Kata, grabadísimo A ver, a ver, a ver Ocho, ocho, ocho en la manilla si se ve bien A ver si se está apuntando perfectamente Dale, dale Oye, en serio, ¿te vas a comer eso? No, la verdad No, ya, y encima azul Si fuera amarillo o algo Pero bueno Vamos al cuarto y ya sabes Hablamos de eso ¡Cata, Cata, Cata! ¡Ven, ven, corre! ¡Que me van al cuarto! ¡Se van al cuarto, Kata! ¡Se van al cuarto con desculpida! ¡No podemos permitir esto! ¡No lo podemos permitir, Kata! A ver, toma Grábalo Grábalo tú, Kata, anuncia A ver, a ver, yo te sigo Dale, dale, yo te sigo Yo te sigo, Kata Pero espera Antes de ir al cuarto de ellos Acabas de escuchar lo que dijo Amy Que no Que prefería un pescado amarillo Sí, que le gusta mejor el pescado amarillo O sea, que le gusta más el color amarillo Que el azul Pobrecito Sonic Ay, no me lo puedo creer, Kata Pero si el azul es el mejor color del momo Es verdad A ver, ¿cuál es el cuarto privado? A ver, ¿cuartos privados? Sweet Ah, a ver, a ver, a ver Kata, ¿dónde crees que están? Aquí no No sé, aquí en la segunda planta está el gym Aquí también está el gym Aquí tampoco está Kata, yo creo que está en el primer piso A ver, sígueme, sígueme, sígueme Por acá, por acá, por acá Sí, 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 creo que está en el primero Te sigo Ahí están, ahí están, Kata Pon la cámara, pon la cámara, pon la cámara oculta Pon la cámara oculta Dale, dale, Kata No, esto, esto Me vas a apuntar Tranquila, a ver, pásame, la pásame No, 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 no Tú, 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 tú Estos son los pasos prohibidos de Michael Jackson ¿Cómo lo ves, Amy? ¿Cómo? Sí, ya veo Sí, 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 se te da bien Necesita nada Por fin podemos estar solos, la verdad Sí, sí, a ver, sí Mira, aquí está el regalo que te prometí ¿Cómo? Un cuerno Un cuerno ¿Un cuerno? ¿Un cuerno? Todo un galán, ¿eh? Sí, todo un galán, soy Todo un soy dinero Pero, Kata, le acaba de dar un cuerno Ese es un regalo de amor No le voy a dar nada a Sonic, ni nada Pero qué extraño Qué feo Vamos a salir y bajar todas las persianas, ¿vale? Va, va, a ver, déjame decirlo Venga, vamos ¿Qué decís vosotros? Bon apetit, bon apetit ¿Qué? Me han pedido, me han pedido una comida al domicilio Aquí a la habitación 3 Toma esto ¿Te dices tú, Emi? Yo no he pedido nada Pastel Un igual yo me... Yo me tengo que ir ya, ¿vale? Le voy a dar el regalo a Sonic Muchas gracias, ¿vale? Pero, ¿cómo que regalo? Bye, Emi, nada ¿Qué regalo? No le guste Dios, chicos Señorita Tengo que dar estas Dime, dime Esperen un momento Tengo que preguntarle una cosa Es que me gusta ser sincero Ante todo Y es que su novio O bueno, su amigo Sonic O no sé lo que es Porque tú dijiste que era tu amigo Nos dijo que te esperáramos Que estabas saliendo con un chico rubio guapo ¿Cómo? ¿Yo? Sí, es que está un poco triste Y me gustaría saber Si usted en serio lo está engañando ¿No? Pero que no No, espere Esperen, espere Silencio, silencio Un momento, un momento ¿Me puedes pasar la cámara, por favor? Eh, sí Muchas gracias Claro, con gusto Da mi momento Da mi momento No se preocupe Ahora sí ¿Podría decirme, por favor? Ah, sí Por supuesto Se lo digo a la cámara, ¿no? Sí, a la cámara Fijamente mire muy bien a Catanuncia Y apunte al micrófono Bueno, lo que pasa Es que yo había quedado Con este señor de aquí Porque le quería hacer un regalo a Sonic Que sería esto Y bueno, espero que cuando lo veas Pues ya lo tengas en tus manos Que quiero que sea una sorpresa Ah Ay, qué bonito, Cata ¿Y por aquí nunca me da regalos así a mí? ¿Cómo que no hago esto? Eh, gracias por tu zanahoria Pero bueno, no pasa nada Ya tenemos todo grabado Ahora podemos ir a decirle a Sonic Que Catanuncia A ver, a ver Sí, vamos Vamos, vamos, vamos Eh, Emi, perdón por adelantarnos Pero quítese de ahí Vamos, corre, Cata, corre ¡Me llegué antes! Vamos a llegar antes Emi, que solo tengo que dar antes Corre, corre, Cata, corre Y bueno chicos Llegamos a la parte que todo el mundo quiere Ahora ya nada Los saluditos de las personas Que encontraron la palabra oculta En el video anterior Y recuerden chicos Que si quieren un saludito Encuentren la palabra oculta De este video Y los saluditos serán para Camila Cárdenas ¡Sí! ¡Sí! También para Kevin Alexander Pérez ¡Sí! ¡Sí! Un gran y hermoso saludito para Sim ¡Sí! ¡Sí! Y también para Venom127 ¡Sí! ¡Sí! Y recuerden chicos Si quieren un saludito Y cuenten la palabra oculta De este video Comentenla Y activen esa hermosa campanita Para que no se pierdan ningún video Así que listo chicos ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos!